Para mí es sumamente importante verles sentados en esos escaños y quién sabe si el día de mañana alguno puede estar ahí de otra manera representando a su pueblo, pero ya lo están haciendo, ya están representando al pueblo. Y esta mañana me entrevistaba a una radio, la autonómica, y me decía de qué era lo que más orgulloso me sentía por ser alcalde. Y le decía de haber conseguido que los niños y las niñas de nuestro municipio tengan voz y voto, que nos hayamos conformado en este órgano, en este Consejo de la Adolescencia y la Infancia, en el que podemos leer o proponer todo lo que aquí está, que luego hablaremos de ello. Yo no me voy a extender, solo le voy a dar la bienvenida a los que se incorporan y a los que están aquí por primera vez, a los repetidores, como les estaba diciendo yo antes. No les damos la bienvenida, les decimos bien hallados. Y en este sentido yo espero que aprovechemos ahora hoy, no solo hoy, sino todo lo que viene por delante y que las dudas que tengan aquí los veteranos les pueden decir cómo resolverlas. Así que nada, bienvenido, felicidades por este Día Internacional de los Derechos de la Infancia y le doy la palabra a la concejala para que ella también le pueda decir algunas palabras y comenzamos con el pleno. Me sumo a las palabras del señor alcalde. Es más, creo que como punto de partida hoy, en este 20 de noviembre, para conmemorar esos derechos de ese Día Internacional de los Derechos de la Infancia, creo que no existe nada mejor que conmemorar ese día dándoles voz y voto en un día como hoy. Más que darles las felicidades, yo creo que es hacerles partícipes de alguna manera esos derechos que ustedes tienen por ser niños y niñas y yo me siento sumamente orgullosa que el día de hoy estén sentados aquí. Para mí también es mi primer pleno de infancia, estoy sumamente nerviosa el día de hoy, que lo sepan que no me suelo poner nerviosa casi nunca. Y hoy lo estoy, porque para mí es un día muy importante, es importante para mí y obviamente para ustedes y yo tampoco me dilato más, simplemente eso, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por ofrecernos todo lo que nos ofrecen día a día, no solamente en el día de hoy y con todas las propuestas que traen a este pleno municipal, sino todo lo que aprendo con ustedes cada martes que nos reunimos o esas risas que compartimos también en los encuentros y en todos los demás actos que tenemos. Muchas gracias, hoy de verdad que me siento sumamente orgullosa y sumamente feliz de poder formar parte de esta concejalía, formar parte y ser esa guía en la concejalía y obviamente también formar parte del equipo que forman Mar y Vicente, que sin ellos en la parte técnica, nada de lo que tenemos tampoco podría ser posible, así que desde aquí mi agradecimiento a los técnicos de infancia porque ellos son un poco los guías de ustedes. Así que sin más, demos comienzo al pleno, le vuelvo a dar la palabra al señor alcalde y muchas gracias. Bueno, el primer punto del orden del día del pleno es aprobar si procede el acta de la última sesión plenaria que se celebró el 30 de noviembre de 2017. Creo que solo hay tres representantes y me tienen que decir si apruebamos o no el acta, que ya se les hizo llegar. Son María, Paula y Claudia. ¿La aprueban? Bien. El segundo punto del orden del día es presentación y toma de posesión de los miembros del consejo para este periodo 2020-2022. Como bien saben, son todos ustedes los niños representantes de cada uno de los colegios, que ahora vamos a dar la palabra, pero como bien presentó antes el señor alcalde, a los dos concejales representantes de la corporación, que son doña Isabel, que es representante del Grupo Coalición Canaria, y don Miguel Agustín García Rodríguez, del Grupo Municipal Socialista. ¿Vale? Y ahora comenzamos a la presentación y toma de posesión de cada uno de los niños. Isaasa Moradía. Tomo posesión como miembro del consejo de la infancia y me comprometo a mejorar el municipio de Los Realejos. Tomo posesión como miembro del consejo para mejorar la educación de los niños y niñas. Valeria Ayue García. Tomo posesión del consejo y me comprometo a proteger Los Realejos. Violeta Pérez Acosta. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a comunicar en todos los medios, mis compañeros y compañeras. Alejandra Lorenzo González. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a defender los derechos infantiles. Nayara Hernández García. Tomo posesión como miembro del consejo para que este municipio salga adelante y compartirles la voz de mis compañeros y compañeras. Adrián Cabrera Hernández. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a que no haya agudir y que sea un niño sin violencia. Loreto Yareli Ruiz Salas. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a luchar por la paz. Carlos Suárez López. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a luchar por los derechos de los niños. A Ingerus Bernice Gutiérrez. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a mejorar el respeto hacia los niños y niñas. Claudia Dorta Luis. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a respetar todas las opiniones de los niños y las niñas. Borja Garcés Alonso. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a trabajar más por la cadena. Anabel García González. Tomo posesión como miembro del consejo de la infancia y prometo venir a todas las reuniones para ayudar a los demás. María García Hernández. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a dar voz a todas las mismas niñas de los niños y las niñas. Lucía Cabrera González. Tomo posesión como miembro del consejo y me comprometo a fomentar la igualdad. Y Hugo Pérez García. Tomo posesión como miembro del consejo y prometo que voy a ayudar a niños y adolescentes en mi municipio. ¿Quién falta? ¿Catia López Goya? ¿No la nombramos? Ay, Catia, perdóname, cariño. Ahora el alcalde me pone... Mira, ahora me pone un negativo. Tomo posesión como miembro del consejo para luchar por el abuso escolar o bullying. Bueno, pasamos al tercer punto del orden del día, que es la presentación para su toma en consideración de diferentes propuestas elaboradas en este esceno del consejo. ¿Preparados, no? Vale. Toma la palabra Bárbara Ramírez González. Proposiciones del consejo de infancia y adolescencia. A pesar de la situación social, educativa y sanitaria por la que estamos pasando, el consejo de la infancia y adolescencia de los reales ha intentado por todos los medios seguir con su labor a lo largo de este año. A las acciones llevadas a cabo en nuestro municipio, hemos de añadir nuestra participación en las propuestas de los comités nacionales de la UNICEF. Nos han hecho llegar, intentando en todo momento aportar nuestra visión de diferentes cuestiones que nos afectan. Las proposiciones que traemos hoy a este pleno son parte del trabajo que hemos realizado en estas últimas semanas y que reflejan aportaciones recogidas en el propio consejo a través del proyecto Niñolandia en el cuarto encuentro regional de las ciudades CAI de Canarias. O el sexto encuentro estatal de los consejos de la infancia. Las presentamos en este pleno para conocimiento del señor alcalde y el resto del corporación municipal, para quienes les invitemos para compartir y debatir las ideas y sugerencias aportadas en futuras reuniones del consejo. Acercar la cultura a espacios al aire libre. Montajes para la infancia de teatro o de cualquier otro tipo en parques y plazas. Nos gustaría que en nuestros municipios se realizaran más actividades culturales para la infancia. Creemos que nos va a hacer crecer culturalmente y al mismo tiempo desarrollar nuestros sentidos de pertenencia con los espacios públicos. Hay que favorecer el crecimiento cultural, social y personal de nuestros vecinos y vecinas. La realización de obras de teatro y otras actividades culturales en los parques y plazas del municipio. La colocación de paneles informativos con las actividades culturales en cada distrito para estar más informados. Nosotros nos comprometemos en nuestros colegios a difundir las actividades culturales. Con respecto a la primera intervención de Bárbara, tenemos que decir que de todo lo que mencionaba, el hecho de poder destacar que somos miembros a nivel nacional, incluso internacional, que hemos tenido voz en todo esto es para presumir, para poder decir que hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué han hecho ustedes un buen trabajo? Y ahí pasamos entonces a esta serie de propuestas que ciertamente con respecto a la cultura estamos en un momento donde quizás lo que tenemos que hacer es esto, irnos al aire libre, irnos a las plazas, irnos a los parques. Y hemos creado, y me comprometo a que la concejala de Cultura les haga llegar las propuestas que tenemos en esa línea, lo que se llaman golosinas culturales. Bueno, las golosinas culturales es muy parecido a lo que acabas de mencionar, que nacen porque tenemos el problema de la COVID y lo que intentamos, lo que pasa es que hemos tenido algún problema, ahora parece que hoy seguimos estando en semáforo rojo, con lo cual tampoco podemos hacer muchas cosas o no deberíamos hacer muchas cosas. Lo que vamos a hacer es intentar que en ese próximo 2021 aparezca una programación más al aire libre, más en parques, que mantengamos lo de la cultura en barrios, que ya lo estábamos desarrollando, pero para que lo conozcan, porque antes cuando tomaban posesión decían, yo me comprometo a trabajar por los rolejos, me comprometo a escuchar las propuestas de mi compañero, me comprometo a defender y me comprometo también a contar lo que hacemos. Entonces, en eso yo me comprometo a que la concejala les envíe a todos cuáles son las programaciones que tenemos de golosinas culturales y cultura en los barrios. Que con eso, si vemos que faltan cosas, pues nos lo dicen. ¿Vale? Entonces, tenemos que pasar… Pasamos a la votación, dicen, de cada una de las propuestas antes de… ¿Vale? Venga, pasamos a votar, vamos a votar la… Dilo, dilo. Pero por eso, si no… Es esta. Me perdona, que te había dejado el nombre aquí. Acercar la cultura a espacios al aire libre. Esa puede ser lo que englobe todo lo que has dicho, que habla de teatro y la titulamos en ese punto. Acercar la cultura al aire libre, porque habrás después de montajes, que el municipio realizara más actividades culturales. Pero creo que todo cabe bajo eso, ¿no? Si ven que hay algo que me equivoco, me lo dicen. Pues yo quiero que le añadamos… ¿Vale? Entonces, vamos a pasar a votación. ¿Voto a favor? Unanimidad, ¿verdad? Pues queda aprobada, entonces, por unanimidad. ¿Vale? Añadiendo lo que se llama, para que ustedes vayan conociendo, una enmienda. Que es ponerle algo más a lo que ustedes dicen o cambiar algo, que es lo que yo dije, que les hago llegar la programación. ¿Vale? Toma la palabra Nayara, ahora sí. Propuesta. Elaboración de un proyecto de valores ciudadanos para realizar en los centros educativos. Buscar la implicación de todos los centros educativos del municipio para que todo el alumnado sepa lo que es… se cuida en el entorno y el movimiento urbano. Entregamos que este proyecto se tenga que hacer con grupos reducidos y durante todo el curso para favorecer la participación de mayor número posibles de alumnos y alumnas. Eliminar las pintadas de pared, hacer murales, con campañas publicitarias, poner que se plantan más árboles y plantas. Con proyectos de este tipo nos implicamos más en nuestra sociedad. proponemos la elaboración de un proyecto de respeto ciudadano con el entorno en el que desde el Consejo podemos aportar nuestra segerencia y colaborar para su puesta en marcha. Abrir un espacio para compartir con nuestros mayores, aprender de su experiencia. Gracias Nayara. Con respecto a la elaboración de un proyecto de valores ciudadanos para realizar en los centros educativos esta propuesta se la vamos a preguntar a María Vicen si ellos entienden que Niñolandia nos puede dar cabida a este ejercicio o no. Y sería para el siguiente. De llevar a cabo algunos de estos talleres que están planteados. Bueno, yo lo he definido como talleres. Eliminar pintadas en paredes o con proyectos que nos impliquemos más en nuestra sociedad. Cuidar el entorno en definitiva. Yo no sé si ustedes consideran que deberíamos encajarlo ahí o hacer algo complementario. Pero claro, con el agradecimiento por delante a los centros educativos quitarles más horas lectivas va a ser complicado. Con lo cual yo no sé si nos cabría llevarlo en esa línea. Ustedes, mojense. Entonces, la propuesta que vamos a votar sería la elaboración de un proyecto de valores ciudadanos para realizar en el foro del Consejo de la Adolescencia de la Infancia o de la Infancia o de la Adolescencia. ¿Les parece? Más que en los centros educativos, que después podremos extrapolarlo a los centros educativos dentro del Niñolandia o de las actividades de juventud. Pero como decía Vicen y mezclamos con lo que decía Mari, la idea sería que vamos a cambiarlo de centros educativos por el seno del Consejo y así sería una actividad que llevamos a cabo todos ellos en un proyecto de valores ciudadanos. Hay una parte aquí que habla de abrir un espacio para compartir con nuestros mayores y aprender de su experiencia que debemos de dejar en veremos. Yo no me atrevo a decir que podamos ni este ni el que viene estar con esos tipos de talleres en función de lo que pase con la COVID, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el primero, que sería la elaboración de un proyecto de valores. ¿Vale? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a votar? ¿Voto a favor? Muy bien. Pues entonces queda aprobado así. ¿Vale? Toma la palabra Anabel García González con su propuesta. Creación y dotación de un espacio de ocio y tiempo libre para que sea gestionado por los adolescentes. Nos gustaría que hubiera un sitio específico en el que pudiéramos pasar nuestro tiempo libre. Leer, jugar, quedar con los amigos, con una pequeña discoteca, sin venta de alcohol, claramente, y donde podamos organizar pequeñas fiestas entre colegas. Nos parece importante, no hay muchos de estos lugares en el mundo y tenemos derecho al disfrute de un espacio para nosotros. Se tiene que conseguir, aparte de interés económicos y negocios, pedimos que se tenga más en cuenta a la adolescencia y con ello poder disfrutar de lo que nos queda de infancia. La creación o acondicionamiento de un espacio lúdico para la adolescencia. Nuestro compromiso pasaría por cuidarlo y mantenerlo en buen estado. No me lo he puesto fácil, ¿eh? No me lo he puesto fácil porque tener un espacio, podría ser un espacio cerrado, podría ser un espacio abierto, podríamos hablar de anexo a la Casa de la Juventud, algún parque al aire libre que estamos planteándonos. Bueno, pero si ustedes lo consideran, Anabel, vamos a poner estudiar la creación y dotación de un espacio de ocio y tiempo libre para que sea gestionado por los adolescentes. Y valoramos dentro de lo que tenemos y de lo que podamos tener, digo podamos tener porque algún parque al aire libre estamos trabajando. Por ejemplo, en la zona de Toscan Longuera hemos adquirido unos terrenos. Estaba mirando, digo, ¿quién es de la Longuera? Ya encontré uno. Hemos adquirido unos terrenos. Ustedes no sé si conocen un terreno que está allí donde había una piscina y una cancha de tenis, etcétera, y una casa que está vieja. Bueno, a lo mejor ahí puede haber un espacio para eso o estudiamos otro sitio. Pero vamos a poner ahí, estudiar, ¿cómo es? Estudiar la creación y dotación de un espacio de ocio y tiempo libre para que sea gestionado por los adolescentes. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Votamos esa propuesta así? Venga. Pues, votos a favor. Gracias. Si a uno no le parece bien, me lo dice y lo discutimos. ¿Vale? Ahora toma la palabra Valeria. Conjunto de medidas relacionadas con los centros educativos con motivo de la COVID-19. Ante la pandemia derivada del COVID-19, queremos aportar algunas de nuestras ideas para los centros educativos con el objetivo de hacer nuestra presencia en ellos más segura. Proponemos poner en los colegios secadores de manos automáticos para reducir el gasto de papel, controlar los dispensadores de gel hidroalcohólico de pedal en los recreos, poner papeleras de pedal en los baños, señalizar las aceras de la calle Reyes Católicos para una para subir y otra para bajar, poner más dispensadores de gel en zonas de multitud alrededor de los colegios y parques, por ejemplo, solicitar que se baje el precio de las mascarillas, colocar papeleras especiales para las mascarillas y utilizarlas, fomentar clases de apoyo por los barrios para mejorar y resolver dudas. Todos y todas debemos respetar las normas para juntos acabar con esta pandemia. Se lo tomaron, ¿eh? Se lo tomaron en serio. Valeria, vamos a… Como en algunos centros, debería ser en todos, pero si está aquí es porque se ha echado en falta, ¿no? Deberían de haber papeleras con pedal, debería de existir un control de la gestión del gel con pedal en los recreos, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es… Y entonces ahora les voy a encargar yo una pequeña tarea. Una pequeña tarea. Nosotros nos encargamos de hacer la relación de lo que debería de haber en cada uno de los centros y ustedes nos hacen llegar ese estudio de si realmente tenemos todas esas cosas en los centros. Y si no las tenemos, las mejoramos, ¿vale? Hay algunas cosas concretas que están aquí que no podríamos llevar a cabo. Por ejemplo, en la calle Doctor González, hacer una de subidas y otra de bajadas. Me imagino, Valeria, que te refieras a la acera, ¿no? Sí, ¿no? Para que la gente camine uno por el sentido de subida y otro en el sentido de bajada. Eso es complicado porque tú imagínate que vives en el centro de la calle, tendrías que bajar por uno, llegar al final de la calle para después volver. Pero lo que vamos a hacer es, como estamos hablando del centro educativo, a ver cómo lo ponemos como propuesta. analizar las medidas relacionadas con la COVID-19 en los centros educativos y con ese análisis y mejorar la dotación, si fuese necesario. Con eso, lo que podremos saber, y yo me despisté de una cosa, y es preguntarles a cada uno al principio de qué centro son, para yo ubicarlos. Así que ahora damos un poquito de marcha atrás. Volvemos. Empezamos por Bárbara, nos dice de qué centro es y cada uno nos dice de qué centro es y después ya seguimos. Entonces, lo que haremos es estudiar más o menos cómo está y allí donde sepamos que hay un baño que no tiene una papelera con pedal, lo ponemos, aquí falta. Y tú, como eres del Pérez Zamora, ¿verdad? Pues analizaremos en el Pérez Zamora, ahí en las papeleras, se lo preguntamos a la directora, no hay que ir a cada uno de los baños, ¿vale? Y así lo analizamos. ¿Te parece bien esa propuesta? Venga, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Bien. ¿Volvemos para detrás? Bárbara. Soy del Agustín Espinosa. Soy del Toscal Longuera. No te he tenido ubicado yo para decirte lo del campo. Soy de Palo Blanco. Soy del IES Cruz Sampa. Soy del Pérez Zamora. A ti te identifique, ¿viste? Soy de Seis Palo Blanco. Vale, ahora le damos la palabra entonces a Alejandra, ¿no? Y Alejandra dice de qué colegio hay. Venga. Mejoras en las señalizaciones de espacios y calles en nuestro municipio. Desde nuestro punto de vista queremos señalar algunas cuestiones relacionadas con la señalización de espacios que mejorarían su seguridad y la de los vecinos y vecinas de los ralejos. Proponemos que se cuide la visibilización de las señales en lugares para que siempre estén libres de obstáculos. Proponemos un semáforo en los alrededores del Pulideportivo de las Llanadas. Contar con un policía a las dos horas en la calle Reyes Católicos para controlar el tráfico en una franja horaria complicada con la salida de los centros educativos. Controlar igualmente el tráfico por la bajada del colegio Agustín Espinosa. Ampliar la rotonda que está cerca del colegio Palo Blanco. A la guagua le cuesta dar la vuelta. Se suele subir en la acera con el correspondiente peligro. Vigilar el asfaltado de las carreteras secundarias del municipio. Nosotros nos comprometemos de manera constante a informar de aquellos lugares que resulten peligrosos. Me gusta mucho lo último, de que nos vayan informando de dónde pueden haber lugares de peligro. De hecho, aquí le he puesto un asterisco en grande a ampliar la rotonda que está cerca del colegio de Palo Blanco. A la guagua le cuesta dar la vuelta y se suele subir en la acera con el correspondiente peligro. Pero yo creo que tenemos que irnos a la propuesta que tú has hecho de mejoras en la señalización de espacios y calles del municipio o de nuestro municipio. Yo confieso aquí que esa es una asignatura pendiente que ha tenido este Gobierno y no lo hemos hecho. Yo espero que en el 2021 lo podamos hacer y que hagamos esa señalización. Porque es verdad que al municipio le hace falta indicar dónde está Palo Blanco o dónde está Tigaiga o dónde tenemos la Iglesia de Santiago Apóstol. Por lo tanto, yo acepto de plano, sin ninguna enmienda, sin modificación ninguna, la propuesta que hacía que es mejorar la señalización de espacios y calles en nuestro municipio. Bien, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Y ahora va a tomar la palabra Katia. Mejoras en las señalizaciones de espacios y calles en nuestro municipio. Exposición de motivos. Continuamos aportando nuestro punto de vista, señalando algunas cuestiones relacionadas con la señalización de espacios en nuestro municipio. Proponemos. Hay algunos pasos de peatones, como por ejemplo en la calle Camino Nuevo, que deberían señalizarse con una señal vertical para mejorar su visibilidad. Cuidado con las baldosas estropeadas, como en la acera de la calle San Vicente. Nos parece necesaria una farola al lado del parque de la Plaza de los Príncipes. Nos gustaría que se arreglara el muro del monasterio en la montañeta. Mejoran las carreteras secundarias del municipio en barrios como Palo Blanco e Ico del Alto. Una farola en Olla Pablo. Y soy del SEIP La Montañeta. ¿Es el SEIP La Montañeta? Me tenías despistado. Yo pensé que eras de San Sebastián. Bueno, esta propuesta hace mucha referencia a la que presentaba Alejandra. Además, el título es muy parecido. Con lo cual, lo que haremos es incorporarla dentro de la propuesta que habíamos aceptado anteriormente. Y entonces la hacemos en una. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Pasamos entonces a votación? ¿Votos a favor? Toma la palabra Loreto Ruiz con su proposición. Acondicionamiento y mejoras en las bibliotecas y zonas de estudio del municipio. Estos espacios son bastante frecuentados por los alumnos y alumnas del municipio. A veces no podemos acudir al centro del municipio y necesitamos que en nuestros barrios haya espacios que reúnan buenas condiciones. Proponemos que se aporten más ordenadores e impresoras en todos los espacios de estudio y en las bibliotecas de los barrios, como ejemplo, en la biblioteca de la Ferruja. En general, nos gustaría que se mejoraran las instalaciones y poder disponer de espacios más ampliados. Y soy de 6 San Sebastián. Mira, Loreto, gracias por las propuestas. Yo coincido contigo que hay determinadas cosas que hacen falta en las salas de estudio, especialmente estamos yendo más a salas de estudio que bibliotecas, porque están teniendo más éxito y más uso y hay más demanda por parte de los estudiantes. Y en ese sentido, por ejemplo, en Ralejo Bajo, la Casa de la Parra, vamos a habilitar, ya está ya lista, una sala de estudio. Entonces, de igual manera que hacíamos antes, que proponíamos hacer un estudio, un análisis de las necesidades de cada una de nuestras salas de estudio, en este caso, de nuestras salas de estudio y bibliotecas, si les parece, y entonces ahí ya sabremos que se necesita en cada una de las zonas y no de forma genérica. Por ejemplo, lo de las impresoras, ya está el contrato para adquirirlas y poder tenerlas en los centros, en las, perdón, en las bibliotecas. Y ahora nos faltaría, pues eso, analizar qué podría faltar en la sala de estudio Rafael Llanes, qué podría faltar en la biblioteca Viriclavijo, qué podría necesitar en la ferruja, que parece que es la que ponías por aquí, ¿no? Entonces, ¿les parece si el título que vamos a votar es Estudiar las necesidades de nuestras bibliotecas y salas de estudio para su acondicionamiento y mejora? ¿Parece? ¿Sí? ¿Votamos eso? Venga. ¿Votos a favor? Ahora toma la palabra Hugo. Programa de seguimiento para el buen uso y cuidado y mantenimiento de los parques. En los últimos meses hemos asistido al acondicionamiento de numerosos parques infantiles en el municipio. Entre nuestros compañeros y compañeras hemos recogido algunas ideas sobre estos espacios. En muchos de ellos solo hay columpios y aparatos para niños pequeños. Están algo tristes, con pocas plantas y zonas verdes. Proponemos que se acondicionen partes techadas en los parques y otras zonas públicas. Creemos que sería necesario que hubiera más plantas y árboles, que se acondicionen los columpios para niños y niñas de mayor edad. Y también que haya más zonas específicas para la infancia con discapacidad en los diferentes parques. Mejorar la accesibilidad. Favorecer la existencia de pequeños parques infantiles en los colegios. Zonas wifi para estos espacios. Revisar los aparatos periódicamente, ya que en algunos parques, como el del Camino Nuevo, se encuentran oxidados. Nosotros nos comprometemos a cuidar y respetar los parques. Y soy del IES Mensei Bencomo. Hugo, antes aprobábamos una iniciativa en la que hablábamos, que la proponía Nayara, que hablaba de un proyecto de valores, ¿verdad? Yo creo que sería fundamental, eso no tiene nada que ver con la propuesta de lo que vamos a votar, pero sería importante que dentro de ese taller ustedes elaborasen algún tipo de cartelería para que esos que no se comprometen, como has hecho tú y has dicho en nombre de todos, para mantener los parques, pues entiendan que esos parques se tienen que mantener. Es verdad que en algunos momentos hay pocas zonas verdes y las que hay las destrozan. Y tenemos algún problemilla en alguna zona concreta. Y tú, ¿cómo la conoces? Por ejemplo, en la heladera, en la zona de Toscal. Por lo tanto, a mí me gustaría que dentro, porque creo que lo que ustedes indiquen, lo que ustedes digan, hacen más caso que si lo decimos nosotros. Si lo decimos nosotros no nos hacen caso. Y si lo dicen ustedes, pues a lo mejor tiene un poco más de respeto. Así que si les parece dentro de ese taller y pueden hacer algún tipo de cartelería que podamos colocar en todos y cada uno de los parques, estaría bien. Pero yendo a tu propuesta, yo creo que no hay ni que cambiarla. Programa de seguimiento para el buen uso, cuidado y mantenimiento de los parques. A mí me parece que podríamos votarla tal cual el título. ¿Les parece? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado. Ahora toma la palabra Lucía Cabrero. Mejora y embellecimiento de los espacios deportivos en los diferentes barrios con zonas verdes. Los polideportivos son espacios en los que pasamos gran parte de nuestro tiempo libre. Nos gustaría que en aquellos que fuera posible hubiera más plantas y árboles. En definitiva, espacios más verdes. También nos gustaría que se respetasen las porterías y las canastas. Desde el Consejo nos comprometemos a hacer campañas para cuidar estos espacios y que se respete el mobiliario. Proponemos mejoras en los polis deportivos distribuidos en los diferentes barrios. De manera particular, el de la montañeta, las llanadas o los polis del realejo bajo. Limpieza, pintado de la cancha, porterías, canastas, pintar un carril bici alrededor de las canchas. Arreglos y mejoras en la piscina municipal para que los vecinos y las vecinas podamos nadar. Creación de un espacio polideportivo en Ico del Alto, por encima del campo de fútbol para fomentar el deporte, ya que este está cerrado cuando no se entrena. Y soy de Lías Menza y Bencon. Bueno, en este caso, Lucía, yo creo que la propuesta es tal y como la has planteado, mejoras y embellecimiento de los espacios deportivos en los diferentes barrios con zonas verdes. Y de igual manera, en ese taller que habíamos hablado anteriormente, a mí me gustaría que para esos polis deportivos, que para esos espacios verdes, fuera de lo que serían los parques que hablaba Hugo antes, pudiésemos también plantear esa cartelería, donde no nos olvidemos de dibujar en grande un perro y poner una X para ese prohibido entrar con ellos a los polis y dejar allí todo lo que ustedes conocen que nos imposibilita poder jugar en esos polis deportivos. Si eso lo hacemos y lo diseñamos, después no es que lo vayamos a hacer en cartulina y lo llevemos a cada uno de los polideportivos o de los parques, sino que después lo llevaremos a una imprenta y lo haremos como solemos hacerlo para colocarlos en cada uno de esos polis. Pero la propuesta yo creo que no hay que ni cambiarla, sino mejoras y envejecimiento de los espacios deportivos en los diferentes barrios con zonas verdes. Pasamos entonces a votar esa propuesta. ¿Votos a favor? Ahora toma la palabra, Carlos. Cuidar nuestro entorno medioambiental es una responsabilidad de todos y de todas. Siento por el clima recoger un centenar de medidas concretas por la sostenibilidad en nuestro municipio. Nos gustan este tipo de iniciativas, pero tenemos que sumar pequeñas acciones desde nuestras casas y desde los colegios para no seguir estropeando el medioambiente. Nuestro planeta es lo más importante y tenemos que cuidarlo. Proponemos colocación de placas fotovolcánicas en los colegios, crear más potabilizadoras para aprovechar el agua para nuestra agricultura, sobre todo en época de sequía. Más contenedores para reciclar y papeleras en espacios públicos, como en las playas o en la alfombra, drogas de con el alto, muros y paredes libres para grafitis y enviar que lo hagan en otros lugares del municipio. Haremos campaña para que se recogen los excrementos de los perros y no los dejen en la calle, a la calle con bolsas y botellas de agua. Y soy del San Sebastián. Cuidar nuestro entorno medioambiental es una responsabilidad de todos y todas. Yo creo que lo que tenemos que votar es que desde el Consejo se compromete a cuidar el… A ver si lo leo de aquí y lo vamos… Porque si no, no podríamos votar una cosa concreta, ¿no? Desde el Consejo nos comprometemos a cuidar el entorno medioambiental aportando todo tipo de soluciones que veamos. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién de los que está aquí ha participado en alguna de las acciones que se están llevando a cabo desde Actúa Verde o de Siento por el Clima, que estaba mencionando Carlos? Bueno, ¿alguien alguna vez ha ido a soltar pardelas o tortugas o ha hecho una ruta por Rambla de Castro? ¿Hemos hecho algo de eso, algunos de los que están aquí? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano? Sí, pero organizada, para explicar qué es lo que vemos allí, cuáles son los árboles, la flora, la fauna. Sí, solo los tres, ¿no? Ah, y Lorena también. Cuatro, cinco. Bueno. Sí, hay seis por ahí. Bueno, vamos a ver si nos organizamos y hacemos alguna de esas propuestas medioambientales que tiene el área de medioambiente que sea exclusiva para ustedes, que pueda ir el Consejo a disfrutar o bien de los que nos puedan enseñar, por ejemplo, con respecto al agua o a una suelta de pardelas o a una suelta de tortugas o alguna de estas acciones que tenga el programa medioambiental de Siento por el Clima o Actúa Verde para este próximo año. Entonces, le ponemos tarea a la concejala para que ella lo anote y se comprometa a hablar con el concejal de medioambiente para que él le diga a cuál de esas propuestas o cuál de esas acciones pueden ir, buscarle la más entretenida y no la más, ¿verdad? Le busque la más entretenida, a lo mejor esa suelta de tortugas o alguna de estas en las que ustedes puedan estar, ¿les parece? Pero bueno, pero eso no es lo que vamos a votar porque eso me imagino que todos están de acuerdo, ¿no? La propuesta que vamos a votar, que es la de Borja. No, a la de Carlos. La de Carlos. No, Carlos, la tuya, ¿no? Cuidar nuestro… Ah, bueno, que ya la dije anteriormente. Vale, pasamos entonces a votar esa propuesta de que el consejo se compromete a cuidar el medioambiente proponiendo aquellas iniciativas que considero oportunas al respecto. ¿Les parece? Venga, voto a favor. Ahora es… Ahora toma la palabra Borja. ¿No? Quizás te saltamos. Ay, perdón. Es una costumbre que tiene la secretaria, ¿viste? Quizás. Otro negativo, chicos, mi madre. Hoy no salgo viva de aquí. Que las obras de mejora en los centros educativos se hagan fuera de la época de clases. Resulta muy incómodo ir a clases y tener obras en los patios o en el interior del centro. Quisiéramos opinar sobre las obras de mejora en los centros educativos y aportar nuestras sugerencias. Proponemos cámaras de seguridad en la entrada de los colegios. Facilitar los accesos a los colegios. Por ejemplo, hacer un parking para los pueblos del Colegio de la Montañeta. Techar parte de los patios para no mojarnos cuando llueve y esperamos para entrar. Recoger ideas entre el alumnado del colegio y trasladarse a la dirección para aportar ideas sobre obras que se puedan hacer. Y vengo del colegio y sigo a Agustín Espinosa. Antes le poníamos a Julia dos negativos. Y ahora... Le robó el guión. Ahora me voy a poner uno yo. A mí mismo, porque es verdad que las obras se han retrasado mucho en los dos últimos años en algunos colegios. En un año ha sido, por ejemplo, la montaña. Este año ha sido, pues, el Pérez Zamora. En definitiva, los dos últimos años no lo hemos hecho bien. Y nos ha salido mal el hacer la obra antes de que empiecen las clases. Nuestra intención es que no vuelva a pasar. Y espero que ahora, en este 2021, lo podamos hacer. ¿Cómo se hacen? ¿O qué obras se hacen? Las obras que se hacen son las que nos propone la dirección de los centros y el APA. Ellos se ponen de acuerdo y nos pasan las obras que quieren que nosotros hagamos. Por ejemplo, para el año que viene, para el año 2021, hasta... Creo que era hasta hoy. Y si no, es hasta la próxima semana. Tenían de plazo todos los centros para decirnos cuáles son las obras que quieren que hagamos en su colegio. Entonces, aquí hablaba de proponer, de que ustedes puedan proponer. A mí me parece fantástico que ustedes puedan proponer. Lo único que tienen que hacer es esa propuesta directa a las direcciones de los centros. ¿Vale? Para que de esta manera ellos luego nos lo hagan saber a nosotros y nos digan, pues, de todas las obras que se necesitan, cuáles quieren que hagan. ¿Vale? Pero vamos a votar el punto tal y como lo has planteado, que las obras de mejora en los centros educativos se hagan fuera de épocas de clase. ¿Votos a favor? Ahora sí. Ahora sí toma la palabra Borja Garcés. Gracias. Gracias. Propuesta. Escribir una carta al presidente del gobierno de Estados Unidos para contarle lo que hacemos, lo que nos preocupa en quitarle a los municipios. Hemos de poner en valor nuestro derecho a la participación desde el Consejo. Poner en valor la demanda de la infancia, la adolescencia y la edad del mundo. Sabemos hacer cosas buenas y queremos que se sepan. Proponemos redactar una carta con nuestras preocupaciones, ideas y sugerencias y enviárselas al presidente del gobierno de España. Y menos de 100 de ellos. Borja, yo poco tengo que decir a lo que acabas de mencionar. A mí me parecería fantástico que ustedes redactaran esa carta y que se la podamos enviar al presidente del gobierno que yo me comprometo a firmar y a enviársela tal y como ustedes si no me ponen en ningún compromiso, claro, tal y como ustedes nos la hagan llegar. Así que manos a la obra. Yo sería un honor que el presidente del gobierno pues visitara nuestro municipio sin lugar a dudas. Es el representante de todos y sería un honor que estuviese aquí, ¿no? Pero también sería un honor que conociese las ideas, el trabajo, la experiencia que ustedes han tenido y están teniendo en este órgano. Así que nada, manos a la obra, a hacer la propuesta, a hacer la carta. Insisto que yo me comprometo a firmarla y a enviársela al presidente. ¿Parece? Pues entonces, ¿verdad que me perdí? La propuesta es escribir una carta al presidente del gobierno de España para contarle lo que hacemos, lo que nos preocupa e invitarle a que nos visite. ¿De acuerdo? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Bien. Queda aprobado, entonces. Ahora toma la palabra Adrián. El verdadero violencia cero, acoso cero. Nadie está libre de sufrir violencia a lo largo de su vida, en el ámbito social, familiar o económico. Debemos trabajar para aportar soluciones y que no exista ningún tipo de violencia, ya que las personas que lo sufren lo pasan bastante mal. A veces, en silencio y sin que nos entendemos. Nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otras personas. Todos somos seres humanos, con un cerebro y un corazón. Concienciar a la gente con mensajes a través de las redes sociales. en las que nosotros mismos podríamos colaborar. Ya hablar en los centros educativos, no solo a los alumnos, sino también al profesorado. Reparto de folletos con pautas para construir un mundo sin violencia. Proponemos que en las consultas de ginecología y de las matronas haya un cartel que ponga llego a una vida por su futuro. Edúcanos sin violencia. Muy bien, Adrián. Oye, aquí tenemos a la concejala que lleva también igualdad, con lo cual que te cuente un poco lo que lo que hacemos y lo que podríamos sin lugar a dudas recoger de esta propuesta. Bueno, yo creo que es una muy buena propuesta. Yo siempre he dicho que la infancia tiene mucho más que ofrecernos a los adultos que los adultos a la infancia y más en esta materia. Creo que vivimos en un mundo donde desgraciadamente la violencia de género cada vez va a más, la violencia es machista. Desde la concejalía solemos tratar la violencia en prevención. Damos talleres, charlas, sobre todo a ciudadanos, a toda la ciudadanía. También a las asociaciones de mujeres que son un poco esa herramienta de cambio que existe entre son ellas las que están ahí al pie del cañón para que dar esa voz de formación que damos nosotros y luego ellas a su vez al resto de los ciudadanos. Y también damos talleres al personal de este ayuntamiento, a conjuntos deportivos, a monitores, a monitores de escuelas artísticas. Bueno, yo creo que abarcamos bastante parte del municipio en cuanto a prevención. En los centros escolares también, como bien saben, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar a Olga Manduca o a Patricia Ojeda en esos talleres de acoso escolar y de violencia cero. También tenemos un decálogo en los polideportivos, un decálogo donde hay unas reglas igualitarias para el juego y para jugar de manera no violenta. Pero, yo desde aquí me anoto esa idea, esta propuesta me parece magnífica, donde todos ustedes en conjunto pues con la Consejalía de Igualdad que también coordino, hacer estas acciones y llevarlas a cabo porque creo que como bien dijo antes el señor alcalde, la voz de ustedes siempre nos van a hacer más caso que la nuestra, eso lo tengo clarísimo y yo creo que es una manera muy buena de llegar a concienciar a toda la ciudadanía que ustedes sean los protagonistas pues de ese mensaje. Así que desde aquí lo anoto y nos pondremos a trabajar en ello. Bueno, pues la propuesta que vamos a votar es en los relejos violencia cero, acoso cero. ¿Votos a favor? Claudia. Yo propongo una campaña para la integración de las personas con discapacidad en las actividades sociales, culturales y deportivas. Rompamos barreros. Las personas con discapacidad tienen habilidades diferentes. La discapacidad la define a la persona. Lo que las define es cómo ésta hace frente a los desafíos que la discapacidad les presenta. La infancia con discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier niño o niño del mundo. Derecho a la educación, al ocio, al juego, acceso a la cultura, etc. Podería y recorremos que las actividades se tengan siempre en cuenta a la infancia con discapacidad, favoreciendo su presencia y participación en las mismas. Por ejemplo, en las minio-limpiadas, hacer una modalidad de juegos adaptada para que niños y niñas con o sin discapacidad experimenten los mismos. Puede ser una manera de que aquellos que no tienen discapacidad entiendan a los que sí las tienen. Campaño en los centros educativos para favorecer la integración de la diferencia con un valor en positivo que mejore la convivencia y no como un elemento negativo. Y soy del solo paro. Bueno, Claudia, creo que la propuesta está sumamente completa, ¿no? Es decir, si uno, cuando lo entrevistan o cuando hace algún tipo de intervención con respecto a esta órgano, al consejo, dice que ustedes tienen una perspectiva diferente y que nos enseñan a tomar decisiones, bueno, pues este puede ser un claro ejemplo, ¿no? A mí lo de las minio-limpiadas me ha parecido muy buena idea, pero estoy convencido de que si votamos la creación de una campaña para la integración de las personas con discapacidad en las actividades sociales, culturales y deportivas bajo el eslogan Rompamos las barreras vamos a conseguir muchas propuestas seguro bajo esa campaña. Así que creo que la propuesta que deberíamos votar es la de crear la campaña bajo ese eslogan de Rompamos barreras. ¿Parece? ¿Voto a favor? Toma la palabra Paula Fariña. Dentro de las aportaciones realizadas por nuestro Consejo al Ingenio de Ciudad de Manila en la Infancia de Canarias relacionada con el objetivo de desarrollo sostenible en el 2030 queremos dejar con constancia en este pleno de las mismas a modos también de preposición. Proponemos encarcar la pobreza en toda su forma en todo el mundo. Todas las personas tenemos derecho a vivir una vida normal, una vida en la que todos tengamos la misma oportunidad y el mismo derecho. La pobreza no es solo tener lo mínimo, a veces se tiene lo mínimo pero no se puede ir a un cine a un parque, etc. La pobre 19 ha arrasado con la economía, muchas personas se han quedado sin trabajo, el hecho de que haya más ayudas no significa que la pobreza se haya acabado, siga bien totalmente en parque, sin hogar. El gobierno debería poner parte de su dinero para ayudar a las familias, que dejen de pensar en sí mismos y se fundieran en el lugar de votos. Se deberían hacer campañas para aprender a ponernos en lugar de los otros y también hacer un edificio bastante grande con miendas para todos. Nosotros y nosotras debemos ayudar en lo que podamos y no ignorar a las personas que lo necesitan. No podemos tirar comida y desperdiciar. Tenemos que reutilizar más las cosas y ayudar a las personas que hoy están pasando más de verdad. No me gustan las que se hacen pasar por poder. Bueno, Paula, aquí creo que hay muchas acciones dentro de un mismo título que al final pues muchas de ellas son competencias de la administración que estamos del ayuntamiento, otras no, pero muchas sí y desde mi punto de vista deberíamos de... Estoy pensando cómo encajar lo del mundo, ¿no? Para concentrarlo más en los reales y quizás pues hacer un título que podamos hacerlo realidad, ¿no? en donde podamos llevar acciones concretas que ayude a las personas, a las familias vulnerables, a las personas que lo están pasando mal en el municipio. Pues entonces como van las dos bajo el mismo título escuchamos de quién son, de Violeta y luego ya votamos las dos conjuntas. Toma la palabra Violeta. Objetivo Desarrollo Sostenible Garantizar una educación de calidad inclusiva y educativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La educación es fundamental para poder aprender en el futuro relacionarnos con los demás, aprendiendo a vivir en la sociedad y haciendo un mundo mejor. La COVID-19 ha influido en la forma de dar clase. Hay menos alumnos en clase, pero con la mascarilla no se entienden a los profesores y profesoras. No se puede compartir con los demás, no se fomentan los trabajos en grupo. En la cuarentena no nos pareció justo el aprobado general. Había mucha gente que no daba clase. Hay que mejorar los sistemas tecnológicos para mejorar la accesibilidad de todos y todas. Si hubiese otro confinamiento, se le ha garantizado una educación igualitaria y equivalente igual a la de la aula. Solicitamos una bajada de precios en el material escolar y más libros de precios. Nos gustaría también que se dé una mayor importancia a los idiomas y no a los ciencias de los mismos. También nos gustaría que los profes no vengan a la clase más grande. nuestra responsabilidad es estudiar, comportarnos mejor y permitir nuestro propio estudio y el de otros a los mil alumnos. Tenemos que compartir nuestros conocimientos por los demás. Respetamos sus opiniones. Es muy importante que podamos participar en las decisiones que se toman en los centros educativos. y vengo del centro educativo C. Pérez Zamora. Muchas gracias, Violeta. Como estábamos diciendo anteriormente, entonces lo que vamos a hacer es aunamos las dos partes de pobreza y educación bajo el mismo título y sería adaptar las propuestas que se elevarán al al encuentro en el ámbito local del municipio de Los Ralejos. ¿Vale? Entonces, ¿votos a favor? Bueno, y esta era la última de las propuestas, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero decirles en primer lugar que yo no me las había leído, a pesar de que la concejala me había dado una chuleta, yo prefiero no leerlas para poder pues hacerlo así, con naturalidad, con normalidad y compartir con ustedes lo que pienso con sinceridad. Quiero agradecerles el trabajo, las propuestas, las iniciativas, la preocupación y yo me voy a comprometer a que cada una de estas propuestas que están aquí tengan una respuesta por escrito para que ustedes conozcan qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo en algunas cosas, por ejemplo, lo que me viene a la memoria, se hablaba en alguna parte de la piscina, pues le vamos a contar cuál es el proyecto que tenemos para la piscina, o se hablaba de las obras del RAN, las obras de los colegios que se han empezado tarde, pues le vamos a contar cuáles son las que vamos a hacer en cada uno de los colegios y cuándo tenemos previsto que comiencen. Se hablaba de medio ambiente y se hacían una serie de propuestas, ¿verdad? Quizás para ese taller que ustedes van a hacer nos vendría bien pues que le hagamos llegar el ciento por el clima, cuáles son las actividades de Actúa Verde, es decir, que estaría bien que de todas estas propuestas que ustedes han hecho, porque hemos votado los títulos, pero dentro de los títulos habla de la mejora del acerado, de las calles secundarias, de Palo Blanco, la rotonda, habla de muchas cosas concretas, ¿no? Como ven, he estado atento, les voy a preguntar a ustedes a ver si, a ver qué han dicho el compañero o la compañera. Como ven, hay muchas cosas que yo quiero que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que no se quede aquí en un papel o en este pleno que hemos hecho para que vean qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué está hecho y en qué plazo lo podríamos hacer, ¿vale? Así que yo creo que salimos aquí todos con tarea. Ustedes con el taller, la concejala con lo de Actúa Verde y yo con responderles a… No, y la carta, claro, tienen que hacer la carta también, ¿no? Y tienen que hacer alguna otra cosita. Y a partir de aquí, pues, yo creo que aunque no celebremos pleno, a mí me gustaría que se comprometiesen a esos últimos puntos que aparecían en varias propuestas que decía nosotros nos comprometemos a informarles de qué parque está mal. Nosotros nos comprometemos a hacer una campaña para que los experimentos de los perros no estén en las calles o, y yo añado, en los polideportivos. Nosotros nos comprometemos, así que, durante todo este tiempo, aquí está Vicen, aquí está Mari, aquí está la concejala, Macarena, y a mí me gustaría que nos hagan saber pues las propuestas que ustedes tienen y que no esperemos solo y única, exclusivamente, al pleno. Así que, muchas gracias por este punto. Para mí, este es uno de los puntos más interesantes. Como ven, le pongo mucha atención, estoy muy pendiente de lo que ustedes están contando porque de aquí algunas cosas que no tenía previsto vamos a poder llevar a cabo y, en este sentido, pues, esperar que siga creciendo esa propuesta que van presentando. Así que, todos, gracias por el esfuerzo. No estamos terminando, pero no quería dejar pasar este punto sin pasar a, sin decírselo antes de pasar al siguiente. ¿Vale? Le damos la palabra, entonces, a la secretaria nuevamente. Bueno, pasamos al cuarto punto del orden del día que es la presentación, resumen, del informe intermedio presentado a UNICED al cumplirse los dos años, los dos primeros años de reconocimiento CAI con mención de excelencia. Lo van a realizar Marivice. Gracias. Marivice. 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 Marivice.